Hola amigos, bienvenidos a Te lo explico, el canal que acompaña tu aprendizaje. El día de hoy hablaremos sobre restas incompletas nivel 2. Empecemos. Antes de comenzar con el video, recordemos las partes de la sustracción. El primer elemento de la sustracción es el minuendo. Que es el número más grande y del cual se va a restar otra cantidad llamada sustraendo. El sustraendo siempre va a ir después del minuendo, es decir, bajo él, o si es una resta horizontal, a su derecha, después del signo menos. Y luego tenemos la diferencia, que es el resultado de mi resta. Para resolver los ejercicios a continuación, puedes pausar el video cuando se presente el ejercicio, resolverlo tú solo, y luego cuando lo tengas listo le das play para comprobar tu respuesta. Para esto necesitarás un lápiz, hojas y un borrador o goma de borrar. Muy bien, empecemos. Cuando nos enfrentamos a restas incompletas, puede ser que nos falte el minuendo o el sustraendo. O ambos. Pero para poder empezar a ver las estrategias que vamos a usar, vamos primero a resolver ejercicios en donde solo nos falte el minuendo, ya que la estrategia es diferente que cuando nos falta el sustraendo. Empecemos entonces con este tipo de ejercicios en los que nos falta el minuendo. Cuando en una resta nos falta el minuendo, para poder hallarlo, la estrategia es sumar la diferencia y el sustraendo. Vamos a sumar estos dos números para obtener el minuendo. Recuerden que el minuendo es la cifra más grande y contiene tanto el sustraendo como la diferencia. Por eso es que para hallarlo debemos de sumar. Muy bien, empecemos entonces. 3 más 2, 5. 2 más 1, 3. Comprobemos resolviendo la resta. 5 menos 2, 3. 3 menos 1, 2. Mi respuesta es correcta. Segundo ejercicio. Nuevamente me falta el minuendo. Para poder hallarlo, debo sumar la diferencia y el sustraendo. Esa es la estrategia. 2 más 5, 7. 2 más 2, 4. Comprobemos. 7 menos 5, 2. 4 menos 2, 2. Muy bien. Lo estoy haciendo excelente. Espero que tú también. Siguiente ejercicio. Nuevamente me falta el minuendo. La estrategia, sumar la diferencia más el sustraendo. 4 más 0, 4. 1 más 2, 3. Comprobemos. 4 menos 0, 4. 3 menos 2, 1. Mi respuesta es correcta. Siguiente ejercicio. Me falta el minuendo. Y si me falta el minuendo, debo sumar la diferencia con el sustraendo para hallarlo. De abajo hacia arriba. Es como si estuviera haciendo una suma de abajo hacia arriba. ¿Sí? Muy bien. 8 más 8, 16. En esta suma de la diferencia con el sustraendo voy a tener que llevar. Así que voy a anotarlo aquí abajito como si fuera una suma normal, pero de abajo hacia arriba. 8 más 8, 16. Pongo el 6 en las unidades. Y pongo un 1 en las decenas para no olvidarme que lo tengo que sumar. 1 más 2, 3. Más 2, 5. ¿Sí? Entonces, cuando en mi suma de la diferencia con el sustraendo tengo un número mayor a 10 o 10, pues pongo la unidad acá y las decenas las llevo como si fuera una suma normal. Vamos a borrar esto para comprobar. 6 menos 8 no se puede. Así que el 5 le va a prestar al 6 para que sea 16. Y este se vuelve 4. 16 menos 8, 8. Correcto. 4 menos 2, 2. Correcto. Mi resta es correcta, por lo tanto el minuendo es el correcto. Siguiente. Nuevamente me falta el minuendo. Para hallarlo debo sumar la diferencia más el sustraendo. 7 más 9, 16. Otra vez voy a tener que llevar. Llevo 1. Recuerden que lo voy a llevar aquí abajo. 1 más 4, 5 más 1, 6. Muy bien. Voy a comprobar haciendo la resta. 6 menos 9 no se puede, así que le voy a prestar del otro 6. Va a ser 16 y este se va a volver 5. 16 menos 9, 7 efectivamente, porque 7 más 9 es 16. Y 5 menos 1, 4. Respuesta correcta, minuendo correcto. Siguiente. Hacemos lo mismo porque también nos falta el minuendo. Vamos a tener que sumar la diferencia y el sustraendo. 2 más 8, 10. Llevo 1. 1 más 3, 4 más 5, 4 más 5 es 9. Excelente. Ya tengo mi minuendo. Ahora compruebo. 0 menos 8 no se puede, así que voy a prestar. Este le presta 1 y se vuelve 8. Ya está. 10 menos 8, 2. Muy bien. 8 menos 5, 3. Excelente. Mi respuesta es correcta, por lo tanto, mi minuendo es correcto. Bien, ahora vamos a ver la estrategia para hallar el sustraendo. Ya hemos visto que para hallar el minuendo tenemos que sumar diferencia más sustraendo. ¿Pero qué debemos hacer para hallar el sustraendo? Pues no tenemos que sumar, sino al contrario vamos a tener que restar. Miren. Cuando me falta el sustraendo, debo restar. Minuendo menos diferencia. Es decir, debo de quitarle la diferencia al minuendo para poder hallar el sustraendo. Y eso es lo que voy a hacer. En esos ejercicios siempre vamos a empezar por las unidades. Recuérdenlo. 8 es mi minuendo y mi diferencia es 1. 8 menos 1. 8 menos 1 es 7. Y aquí 7 menos 1 es 6. Vamos a comprobarlo haciendo la resta. 8 menos 7 es 1. 7 menos 6 es 1. Mi respuesta es correcta. Siguiente ejercicio. Recuerden que para hallar el sustraendo debo restar minuendo menos diferencia. 6 menos 3 es 3. Y 6 menos 2 es 4. Comprobemos. 6 menos 3 es 3. Y 6 menos 4 es 2. Respuesta correcta. Mi sustraendo es 43. Siguiente. Mi minuendo es 85 y mi diferencia es 45. ¿Cuál será mi sustraendo? Pues lo hallo restando. Voy a restar el minuendo menos la diferencia para hallar mi sustraendo. 5 menos 5 es 0. 8 menos 4 es 4. Muy bien. Restemos. 5 menos 0 es 5. 8 menos 4 es 4. Excelente. He hallado mi sustraendo. Mi sustraendo es 40. Siguiente. Nuevamente me falta mi sustraendo. El minuendo es 48 y la diferencia es 19. Para hallar el sustraendo debo restar 48 menos 19 y empiezo siempre por las unidades. 8 menos 9. 8 menos 9 no se puede porque 8 es más chiquito que 9. Así que le voy a prestar. El 4 le va a prestar al 8 y se va a quedar en 3. 18 menos 9 es 9. 9. Y 3 menos 1 es 2. Vamos a borrar esto y vamos a comprobar. 8 menos 9 tampoco se puede. Así que igual le va a prestar 1. Listo. 18 menos 9 es 9. 3 menos 2 es 1. Efectivamente, mi respuesta es correcta. 48 menos 29 es 19. Siguiente. Tengo a mi minuendo que es 52 y tengo a mi diferencia que es 38. Para hallar el sustraendo debo restar minuendo menos diferencia. Y ahí voy a obtenerlo. Siempre empiezo por las unidades. 2 menos 8. No se puede 2 menos 8. Por lo tanto, le va a prestar el 5. 12 menos 8. 4. Muy bien. Y 4 menos 3. 1. Ahora, comprobemos. 12 menos 4 es 8. 4 menos 1 es 3. Correcto. Mi sustraendo es 14. Por lo tanto, 52 menos 14 es 38. Espero que a ti también te estén saliendo bien los ejercicios. Vamos por el último. Este es el último ejercicio. En este también me falta el sustraendo. Mi minuendo es 60. Y mi diferencia es 24. Para hallar el sustraendo debo restar minuendo menos diferencia. Y eso me va a dar como resultado del sustraendo. Siempre. Minuendo menos diferencia. Muy bien. 0 menos 4 no puedo. Por lo tanto, el 6 le va a prestar al 0 y se va a volver 10. 10 menos 4 es 6. Y 5 menos 2 es 3. Muy bien. Comprobemos. 0 menos 6 no se puede, así que 10. 10 menos 6 es 4. Este se vuelve 5. 5 menos 3 es 2. Excelente. La respuesta es correcta. 60 menos 36 es 24. Y he culminado con éxito todos mis ejercicios. Espero que tú también hayas podido culminar con éxito y si quedó algo que no habías entendido, que lo hayas comprendido después de ver el video. Y bueno chicos, eso es todo por el día de hoy. Espero que les haya servido y les haya gustado. Recuerden que Te lo explico es un canal para aprender, para enseñar y para compartir. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like a los videos que les gustan y sobre todo no se olviden de dejarnos sus comentarios que nos encanta leerlos. El día de hoy voy a saludar a Fanny Córdoba 6390 que dice gracias de nada Fanny un abrazo para ti. También a Judy Sosa 842 que dice todo el mundo vino por la tarea. Claro que sí, me alegra mucho que tú también y que seas muy responsable con ella. Además a Hilos con Chems 20 24 que dice gracias de nada Hilos me alegra mucho verte ayudado y espero que tengas muchos éxitos en tus estudios. También a Sebastián Malpartida 1449 que dice muy buen video muchas gracias por tu lindo comentario Sebastián un abrazo y muchas bendiciones. además voy a saludar a Verónica Ríos Barrera 8923 que dice que le ayudé con su certamen. Me alegra mucho Verónica espero que tengas muchos éxitos en lo que vayas a emprender y un abrazo para ti. También a un user que no me ha dejado su nombre pero que me dejó un hermoso comentario dice que le gustan los videos. Me alegra mucho user un abrazo y la próxima déjame tu nombre para poder saludarte. Además Andrés y Ángel 4428 que dice gracias pinchechita muchas gracias a ti Andrés y a ti Ángel por haberme dejado este lindo comentario que les vaya muy muy bien y muchas bendiciones también. Y por último a Pelotocino oficial 1987 que me dice hola hola Pelotocino muchas gracias por venir y por dejarme tu comentario un abrazo para ti. Y bueno chicos decían tener un lindo día y nos vemos prontito. ¡Chau!